Mejía, un gusto saludarlo, Base, pues presidente del equipo de Estrella Roja, vienen más contrataciones, hoy llega ya contratado Ricky Medina, buenas tardes. Buenas tardes Gerardo, pues sí, sí, el día de hoy pues se nos une, bueno ya se había unido Ricky, verdad, al plantel, ya estaba en entrenamientos y todo, solo faltaba pues ponernos de acuerdo con él, verdad, lastimosamente pues yo no estaba en el país, había salido del país y no habíamos podido hablar con él, pues ya para finiquitar todo, gracias a Dios pues ya nos pusimos de acuerdo, él siempre ha sido de la casa, verdad, y seguimos pues reforzándonos, verdad, en cuanto al equipo para poder afrontar este campeonato. Ya hay más pendientes contrataciones, esta sería la última. Bueno, hay algunos jugadores que están entrenando, verdad, que ya para esta semana pues creo que como para viernes o sábado, ya vamos a saber quiénes son los que en realidad van a quedar en el equipo, verdad, porque recuerde base que este hubo el tema de visoría y hay algunos jugadores que estuvieron en visoría que aún están practicando. ¿Satisfecho con lo que se está dando hasta el momento, entrenamiento, resultados y todas las cuestiones que se están dando en los partidos amistosos? Pues, ¿qué le puedo decir? Más que satisfecho, verdad, ver el equipo, ver el entrenamiento de ellos, el desenvolvimiento dentro y fuera del campo que es importante también, verdad, el respeto, la unión del grupo como está, verdad, está muy bonito el ambiente y esperamos de que para el campeonato pues de igual forma se maneje. ¿Primer partido de visita ante el Benjamín, el equipo hondupino de Trojes? Sí, sí, nos toca de visita, verdad, visitar pues un equipo también del departamento, verdad, que también ellos tienen los suyos, verdad, y esto es fútbol pues, esto es lo que nos emociona Gerardo y sí, vamos de visita contra hondupino esperando de que saquemos algún resultado positivo, verdad, siempre respetando al rival. Es 25 de agosto, verdad, 25 de agosto es el primer partido. No estoy tan claro Gerardo como te digo porque estuve fuera del país, verdad, pero sí, el hecho es de que nos toca jugar en Trojes, verdad, de visita y esperando, como te digo, que el equipo ya llegue más conjuntado pues, que ya estén todos los jugadores. De hecho, había un partido programado para este fin de semana acá, pero el tema de la lluvia, Gerardo, nos ha atrasado un poco, entonces no lo vamos a poder hacer, que es contra AFI nuevamente. ¿No se va a jugar contra AFI ya? Pues no, por el tema de las canchas, verdad, que las cerraron, entonces de repente sí se va a poder jugar, pero va a ser el próximo viernes o sábado, no este, sino el próximo. Bueno, salude a quien quiera, Mario. Bueno, un saludo para mi esposa, para mis hijos, para toda la afición del equipo Estrella Roja, verdad, y decirles que se sientan confiados, que nosotros como directiva estamos trabajando para que el equipo pues saque los resultados necesarios, verdad, y que también ellos apoyen al equipo, que vengan al estadio a ver el nuevo Estrella Roja, verdad, que va a estar bien representado.